¿Cómo están? El día de hoy voy a preparar un almuerzo súper sencillo. Por ejemplo, en esta olla puse agua. Una vez que empiece a hervir, vamos a agregarle la coliflor. ¿Ok? Si no te gusta este alimento, lo puedes reemplazar por brócoli. Haremos que la coliflor se cocine por unos 10 minutos. El día de hoy la proteína será la trucha. Para eso ya fileteé esta trucha. Ahora le voy a agregar sal. Luego le agrego un poco de paprika para darle color. Ahora tomamos todo el filete de esta manera y lo vamos a colocar a la sartén. Sin ninguna gota de aceite. No requiere que le agregues nada de aceite aquí. Para avanzar más rápido utilizaré otra sartén. Esto es lo bueno de tener dos sartenes porque mientras uno se vaya haciendo aquí, puedes hacer otro aquí. Una vez caliente, le agregamos. Listo. Esta sartén la pasaré aquí porque este hornillo es pequeño. Y la coliflor lo voy a pasar aquí. Para que la trucha se cocine bien, tienes que estar presionando en todo momento. Eso también ayudará a que la carne bote su propio aceite. Por este lado, les quiero mostrar que ya piqué lechuga, tomate y luego le voy a poner un poco de zanahoria. Pero la zanahoria tiene que estar rallada. Así es que seguimos aquí. Por ejemplo, este ya está y lo vamos a voltear con mucho cuidado. Vean, este también ya está. Una vez que lo hayas volteado, se va a demorar en cocinarse unos 5 minutos más que suficiente. El pescado se cocina bien rápido. Muy bien, esto ya se cocinó. Vean cómo está por el otro lado. Bien doradito. Ahí tenemos la trucha ya cocida que será la proteína. Eso también ya está. Ahora le quitamos el exceso de agua. Yo lo voy a hacer aquí. Pero tú lo puedes hacer en tu lavatorio. Siempre con cuidado, no se vayan a quemar. Luego te ayudas con esto y vas a cortar la coliflor bien pequeñito. Pero si tú oyes de teflón, no puedes hacer eso porque si no, lo vas a malograr. Ahora tomamos leche de almendras. Y le vamos a agregar solo una pequeña cantidad nomás. También le agregamos sal al gusto y un poco de pimienta picante. Aquí está la pimienta. Y ahora sí vamos a empezar a batir. Si no tuvieras esto, lo puedes hacer en tu licuadora. Lo que estamos buscando en este momento es convertir la coliflor en puré. O sea, vamos a hacer casi lo mismo que un puré de papa. Pero no es puré de papa, sino puré de coliflor. Aquí si tú ves que está muy espeso, le agregas un poco más de leche. Esta es la textura que a mí me gusta. No es ni muy sueldo ni muy espeso. Sino que está intermedio. Terminamos con el puré. También tenemos el pescadito. Ahora vamos a listar la ensalada. Aquí tenemos la zanahoria. Para esta ensalada voy a hacer un aliño. Tengo un poco de mostaza. Luego le voy a agregar limón. Un limón entero. También le agregamos sal y pimienta. Aquí está la pimienta picante. Sal al gusto. Y ahora sí empecemos a servir nuestro almuerzo. Colocamos primero la coliflor. Le voy a poner dos cucharas bien grandes. Y aquí colocamos la trucha. Ahora la ensalada. Por encima le vamos a poner el aliño que hicimos hace un momento. Obviamente que a la ensalada le voy a poner palta. Recuerden esto. Cuando no existe carbohidratos almidonados en tu almuerzo o en tu desayuno. Tienes que aumentar la cantidad de grasa. El gran error que cometen algunas personas es disminuir la cantidad de carbohidratos almidonados. Pero no aumentan la cantidad de grasas saludables. Siempre tiene que haber equilibrio. No puedes bajar uno y el otro también no. Sinceramente es un almuerzo muy sencillo. Un almuerzo que lo vas a tener en menos de media hora. Y lo mejor de todo un almuerzo súper económico. Así es que como siempre. Si te gustó la receta no te olvides de compartir este video. Ahora sí me despido porque voy a degustar de esta delicia. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!